En entrevista exclusiva con MBM Deportes, la taekwondoína oaxaqueña Arlette Carrasco Montaño señaló que no ha sido nada fácil obtener una licencia para ser instructora, pero debido a sus triunfos logrados en años pasados, le facilitaron dicha licencia. Fíjate que no es fácil, como mujer pues primeramente empezando a ser instructora, no es fácil, no fue fácil que me otorgaran la licencia de instructora de taekwondo, pero yo creo que el trabajo hablo por sí solo, estoy aquí en esta escuela, en la práctica como competidora, por supuesto que también, obtuve dos lugares, dos segundos lugares a nivel nacional, competí con Iridia Salazar, ya muchos la conocen, medallista olímpica. En la final quedamos empatadas y bueno, la decisión de los jueces fue darle el gana a ella. Arlette Carrasco Montaño dijo que después de varios años de ausencia en el taekwondo, la oaxaqueña regresó con más ganas que nunca y fue donde se consagró como campeona nacional de formas. Después de varios años de competir en combate y después de varios años de ausentarme en esta disciplina como competidora, hace tres años retomé esta parte competitiva de mi vida, porque me apasiona mucho el taekwondo. Ahorita en una nueva modalidad que es formas, formas de federación, estoy entrenando y el año pasado en el 2013, el año antepasado en el 2013 obtuve su campeonato nacional de formas y el año pasado en el 2014 pues se dio la medalla de oro. El artes marcialista dejó en claro que se siente satisfecha con el resultado obtenido en los últimos años, pero aseguró que luchará al máximo para poder representar a su país en una competencia de talla internacional. Fíjate que hasta el momento estoy digamos que sí satisfecha, pero sí quiero lograr un poquito más. Mi sueño siempre en tanto en combate como ahorita en formas es representar a mi país, ya soy campeona nacional, pero me gustaría participar, representar a mi país en un torneo internacional, un mundial, un panamericano y hasta entonces yo creo que voy a quedar totalmente contenta. Por último, la cinta negra Quinto Dance destacó que pretende llegar a ser un ejemplo a seguir, donde prevalezca que para practicar cualquier disciplina no hay limitantes. Pues seguir participando en los torneos, pero no nada más participando, sino logrando nuestros triunfos o mi triunfo que quiero que es volver a tomar otra vez el campeonato nacional y en este año pues representar a mi país. Y como instructora pues igual seguir aportando ideas a mis alumnos y ser ejemplo, por eso por esa parte también volví a competir por mis hijos y por mis escuelas. MBM Deportes, Alan Pacheco.